Este viernes 24 de noviembre tenemos a Marte ya ingresando en el signo de Sagitario. Primero fue el Sol ingresando en este signo, ahora le toca a Marte ingresar en Sagitario. Marte va a estar en este signo de fuego del 24 de noviembre al 4 de enero, no va a retrogradar en este signo. Así es que se va a ir rapidito, solamente sus dos meses de base y se va a ir rápido. Marte en Sagitario se siente bien, se siente a gusto porque es un signo de fuego. Entonces Marte activa mucho la zona Sagitario, Marte va a estar muy activo arreglando asuntos legales, asuntos religiosos, filosóficos, asuntos relacionados al extranjero. Todas estas situaciones se aceleran. Todos los asuntos Sagitarianos se aceleran con este Marte ingresando por este signo. Acelera bastante a mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis los va a acelerar, pero no tanto, porque Marte también va a recibir la cuadratura de Saturno. Entonces no va a estar así tan acelerado este Marte como quisiéramos en este signo de Sagitario, porque Saturno le va a poner el freno así. ¿A dónde vas? A ver. No, 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 no te me aceleres tanto. Marte está planteando ahí pues situaciones más de poner los pies en la Tierra, acuérdense. Y este viernes 24 de noviembre tenemos a la luna en Aries haciendo cuadratura Plutón en Capricornio. Entonces así como que se siente la tensión fuerte para mis amigos cardinales, cáncer, Libra, Capricornio y Aries se siente la tensión en cuanto a este muy obsesivos, compulsivos, intolerantes, mis amigos cardinales. Así es que hagan conciencia de estas conductas para que no vayan salir peleados con alguien por esa obsesividad. Ya para las dos de la tarde la luna pasa a Tauro, entonces ya tenemos un toque más estable, menos impaciente, menos intolerante. La luna en Tauro pues ya se presta más para apaciguarnos, estar más tranquilos. La luna en Tauro está haciendo sextil a Saturno en Pisces, entonces se siente más el poner los pies en la Tierra, hablar asuntos de dinero, organizar algún asunto financiero, ya casi terminando el viernes 24 de noviembre por la tarde. Pasamos hacia el sábado 25, familia, vamos hacia allá. Gracias.